Y en la voz más extraña, y ocurren las gravedades, y ocurrirá azúcar para resolver... Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Oh! ¡Es empolvado! ¡Y activa la campanita para atardear los restos videos! ¡Wow! ¡Ya no es pegajoso! Voy a ahorrar para esto. Deja que los libros se vayan y no le digas a la entidad qué eligió. ¡¿Por qué no me detienes?! ¡Porque mi cinturón es más grande que tu cinturón! Y... ¡Oh! ¡Qué te vi! ¡Oh!